¡Hola a todos! ¿Cómo están? Soy César y hoy estoy haciendo un video sobre... ¿Cómo se dice? El juego se llama Scary Elevator en Roblox y vamos a ver de qué miedo los va a tratar de qué miedo los va a dar para ver si los da mucho, mucho miedo ¡Ay! ¡Ay no! Odio a los payasos No me gustan los payasos ¡Ay no, no, no! ¡Quítate! Que yo no quiero payasos Ay, me voy a cambiar para Sonic Entonces... Vamos a tratar de sobrevivir Estoy haciendo mucho porque estoy infamito Bueno y... Nada, pero... Pero... Ahorita estamos... Alcreí Sonic... Transforma... Transforma... ¿Qué? 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 ¿Pero qué qué? ¡Susy! ¿Qué cosa pasó, niño? A ver, ahí está con Slenderman Me encanta el Slenderman Freddy, chica Jason Mira, Sai, Freddy Krueger Ahí está, Jason Wow Ahorita no me lo voy a decir Ay, me dio miedo Me asustó, niño Me asustó mucho, mucho, mucho Me voy a poner Tapar ¿Estás listo? No No creo, no creo que sea Menom LOL ¿Qué? ¿Quién es ese? ¿Pero quién es ese, niño? ¿Qué es eso? No tengo ni idea de qué es eso Wow Wow, 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 wow Ya no, no, no Me gusta eso, niño Está difícil ¿Cómo ellos sobrevivieron? Además, ¿dónde estaban? Bueno, que muchos ¿Estás listo? ¿Estás listo? No estoy... ¿Quién es ese? Me da pinta de que me va a matar. Agarramos seis, agarramos monedas para tener más monedas más rápido. ¡Cane! ¡Yay! ¡Tengo trece monedas! ¡Ándale! ¡Tenemos muchas! Tú eres una miedosa, niña. Te pones allá porque tienes miedo. Era broma. ¡Ay! ¡Ay no! ¡Choki! 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 No me digas que es Choki. ¡Sí! ¡Choki! 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 ¡Es Choki! ¡Choki! ¡Te lo dije! Ya lo sabía. Lo sabía, lo sabía, lo sabía que era Choki. No. No. Yo lo sabía. Porque decía la... 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 Dolce. Significa que es Choki. Este... Choki... no. Es muy difícil, me da miedo. Es muy difícil de sobrevivir. Este es el día de última mapa. Me voy a poner aquí para ganar. Slenderman. El... el payaso. Ya, ¿quién es malo? Yo se la mandé a Mima hace meses. ¡Te juro! ¡Eso dio miedo, niña! ¡Niña, eso dio miedo! ¡Uy! 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 ¡Uh! ¡Uh! ¡Tuve que asustar el teléfono porque asustaba! Freddy. Ay, trók, trók, es trók, no me di cuenta que eres trók, es que ustedes no vieron como esos payasos salió. Ay, perdón por eso, es que estoy muy efemito. Pero eso sí está de mi madre. Lo de un payaso ese. Yo me rezo Vivi porque yo me voy a montar aquí para que yo gane muchas veces. No es mala, me quiere empujar. ¿Estás listo para la flor? ¿Estás listo para la muerte? ¿O qué? ¿De la muerte más fea del mundo? ¿O qué? Vamos, vamos, vamos. Lol, ya vi el malol. Ya vi el malo, ya vi el malo, ya vi el malo. Y escaneé Tenemos 22 puntos Pensaba que este era Chucky Me dio mucho miedo Quítate, me parece a Chucky Are you ready? Hacemos esta más y ya combinamos Ok Un payaso, un payaso Payaso, payaso Sé que es el payaso Es Jason Podrió, es bien, es Jason Es Jason Jason, Jason Oh, gané Qué bien Casi me mata este Jason Voy a quedar por aquí porque quiero ganar y ya casi me muero Sonic X Ay no, Sonic X No, 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 que tengo que ponerme una parte segura Corre, que es Sonic Uy, 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 no me puedes dar, Sonic Este Sonic no me puede matar A que gano, a que gano Nooo No diga no No me ve si alguien sobrevive Parece que no Ok Que le hagan que me guste este video Y chao, chao Chao